El Teatro Diego ahora está llegando, quedan solamente unos pasos para que venga a cantar con nosotros el gran libro. Víctor, se acerca con nosotros, llega, llega. Si señor, la Municipalidad de Villa Dolores se complace en presentar a este gran artista, a este hombre récord, se llama... ¡Ale... Víctor! ¡Ale... Víctor! Que abrazarte y sentarte, volver a ser un niño, que me alejes en tu cariño, de sentir más años, de pedir desnudo y a salvo yo, llegar a ser un niño. Que abrazarte y sentarte, volver a ser un niño, que me alejes en tu cariño, que abrazarte y sentarte, volver a ser un niño, que me alejes en tu cariño, que abrazarte y sentarte, volver a ser un niño, que me alejes en tu cariño, que abrazarte y sentarte, volver a ser un niño, que me alejes en tu cariño, Gracias. Podrás decirme que soy Tal vez exagerar Cuando aseguro que está en el flag Vuelve el tiempo al cero Ahora mismo apagar el melón Es lo único Lo único que quiero Buenas noches, muchas gracias Con el extraño Con el extraño Con el extraño No me 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 extraño Lo único que quiero ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta mirar así Así como si todo lo viera Así como si todo lo viera La cura de las manilares La luz al limón se encamina Para todo el día Para la soledad Así como si todo lo viera Así como si no estuviera Así como si todo lo viera 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 Como si todo lo viera Así como si todo lo viera Así como si todo lo viera Te juro que no, te juro que no Te juro que no, te juro que no Te juro que no, ojalá se me haga costumbre el dolor y no duerma Ojalá me disparen un día y en el medio de mi alma Porque ya no consigo sin ti conformarme con nada Te juro que no, te juro que no Te juro que no, te juro que no Te juro que no, te juro que no, te juro que no Te juro que no, te juro que no, te juro que no, te juro que no ¡Suscríbete al canal! 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 Dueles para verte en el cielo, vamos para verte en el cielo Estás aquí tocando el centro de mirar en la mano Como un eclipse sin final, te soy una Como un eclipse del amor en una lanza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para adorar la inmensidad que en el vuelo Que me regalen tu mirada, tu desvelo Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio y final Y es nuestro gran amor Y ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca hubiera Para adorar la luz Que cuando no llegas ya con tu luz En un lugar a distancia Tu imagen prima es tu brillo El que me ha alcanzado Que por mi época Movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que sella solo un momento esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque el amor va más allá de mi existencia Que no voy a amar y me amarás Te amo sin principio y final Que es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar y me amarás Así te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor ¡Gracias! 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 Damos un fuerte aplauso para Alfredo Hernández en el piano con nosotros esta noche y se oye el aplauso para Alfredo en esta presión que sea de él ¡Gracias! 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 Asumí los riesgos de esta situación cada vez peor y me fui acostumbrando es que a veces vas me tratas tan mal que no me hace mal y me fui acostumbrando claramente tengo miedo de perder de perder y hubo una razón para mí me puse ahora antes de mí siempre dolió y no entendí y te puse a vos antes de mí y te puse a vos antes de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!